suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones manualidades el y aprende y crea 13 ideas para decorar el jardín con botellas plásticas idea 1 macetas varia idea 2 maceta dragón idea 3 centro decorativo idea 4 botellas plásticas idea 5 botellas y cucharas idea 5 botellas y cucharas idea 6 macetero alto idea 7 botellas para rodear idea 7 botellas para rodear idea 7 botellas para rodear idea 8 escalera de botellas idea 9 botellas grande idea 10 botellas para rodear y m macetas. Idea 11. Botella de champú. Idea 12. Maceta sencilla. Idea 13. Maceta lista. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.